También el jueves de Mitos Ticos, y es que muchas personas, muchas, dicen que cuando se tiene una contractura muscular, bueno, yo no sé, incluso si Byron, tu novio, te ha contado eso, dicen que a veces cuando alguien tiene una contractura muscular, lo que hacen es tomar gaseosa, porque dicen que eso hace que se alivie el malestar, precisamente por el gas. Eso es lo que dicen. Honestamente, la primera vez que yo escucho este tipo de mito, realmente una contractura es súper molesta y hay que tratársela, pero podrá ser que sí, una gaseosa hará su jugada, la hará, puede que sí, puede que no, pues es el mito de hoy. Vamos a ver la respuesta en nuestra sección Mitos Ticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿No se han hecho? ¿Acaso es a usted que le voy a dar remedio? ¿Cuál es, Galán? ¿Cuál es? Vea, una soda, se la toma así, cor, 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 eso sí, y eso entonces la hace así, y sale la contractura. ¿Está usted, Galán? ¿Que está bueno? Ah, sí, señor, sí, señor. Vea, voy a ir a pedir una, eso sí, usted la paga, después voy a decir que es piada. Ya vengo, ya vengo, que no haga nada aquí. No, no. ¡Calito, se ayúdenle a cualquier cosa! Ya vengo. ¿Cómo estoy yo? No, estoy igual, Galán. Ah, no, va a ver esto qué bueno, va a ver qué bueno, que es, viera los remedios míos. Es que este es solo que dejase los remedios, viera qué bien le han hecho. ¿Usted qué, Galán, que me haga bien, sí? Tómese la cor, 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 cor. Agua, es carbonatado esto. Entonces usted toma de la gaseosa, y hace así, entonces el huesillo otra vez se vuelve a montar. No, a mí me parece que no es eso. De ahí un gas con otro gas se elimina. Es toda, no creo. Hay unos que sí le funcionan, depende tal vez. A mí no llenan uno más de gas. Sí, pero ya funciona. Para mí no funciona porque a mí no me gusta la gaseosa ni nada, porque es muy dañina. El gas no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las contracturas musculares o los músculos. ¿Cómo va a quitar el gas una gaseosa? Sí, lo que trae es gas. El efecto del gas es tipo de emulsión, lo que hace es que expande los diferentes gases en el cuerpo, lo que está afectando el músculo y provoca una liberación. Sí, porque afloja. No. Puede ser, por tener gas, entonces puede ser que más bien haga que uno se sienta mejor. Mentira, ahí llevo las pasillas porque tengo una contractura en la espalda y no hay coca ni nada. Tiene que tomar y a veces tengo que ir hasta el masajista para que... Sí, porque uno cree que tiene gases y entonces al eructar como que se siente mejor. No sufrir su natural, es malo. Gas es gas, si usted le pone a la contractura un poco más de presión, sería más dolor. Yo pienso que para una contractura muscular sería una pasilla o alguna inyección. Tiene que ser como masaje. Las ventosas que llaman. No, solo el músculo relajante. Y bicarbonato con limón. Porque es una inflamación, tiene que tomar un desinflamator. Cuando uno calienta un trapo a lo que uno aguante y se pone un poquito de manteca con sal, eso le ayuda mucho. Una manzanilla que normalmente es la que ayuda para desinflamar. Algún té natural. Quedarse quieto hasta que llegue alguien a llamar al doctor. Parche poroso, me parece que es bueno. Bueno, las creencias de las abuelitas dicen que una coca con sal. Tomar algo para dolor. Creo que médico mejor, ir a un médico. Muchas personas dicen que cuando tienen una contractura muscular, lo que hacen es tomarse una gaseosa porque dicen que esto les alivia. ¿Ustedes creen que podría funcionar? La clínica de nuestro especialista, el licenciado Javier Salazar, para conocer si realmente cuando una persona tiene una contractura muscular, tomar gaseosa le ayuda a aliviarse. Acompáñenme para conocer la respuesta. Bueno, licenciado, ¿cómo está? Mucho gusto. Licenciado, queríamos aclarar con usted ese mito que dicen muchas personas que cuando tienen una contractura muscular, lo que hacen es tomarse una gaseosa porque dicen que esto les alivia un poco. ¿Esto podría funcionar? Bueno, para aclarar primero que todo hay que tener claro que es una contractura muscular. Una contractura es una contracción súbita, fuerte de un músculo. Por lo general, acarrea mucho dolor, produce mucha inflamación y en algunos de los casos tiende a compresionar algún nervio. Esto produce, pues, limitación funcional y hace que el paciente no pueda caminar. En este caso, hablamos de la columna lombar. En la casa hay remedios caseros que la gente, pues, realiza. En este caso, la gaseosa, que al tomarse al pico de la botella, pues, obviamente el gas crea algún efecto de defensa, ¿verdad? En el cuerpo. La gente, por lo general, lo eructa y en eso el músculo tiende a relajarse un poco, pero en este caso no hay ciencia alguna que relacione el gas con la contractura muscular. ¿Cuál podría ser el primer indicador de que esto es una contractura muscular? Bueno, la contractura se acompaña a varios factores de estrés, de cansancio, de fatiga muscular y también en el caso de los deportistas, en caso de sobreentrenamiento. Entonces, va a ser un dolor repentino. Uno siente que el músculo no da más, se pone duro, el paciente no puede caminar y hay mucha limitación funcional. ¿Qué podríamos hacer en nuestra casa antes de consultarla a usted como especialista en el caso de que tengamos una contractura? Se aplican compresas calientes. En la casa podemos aplicar calor por medio de un paño caliente, por medio del agua caliente, algún medio caliente que es lo que el músculo lo va a relajar. Podemos hacer uso también de medicamentos que incluyan relajantes musculares, vitaminas y antiinflamatorios. Entonces, licenciado, ¿este mito es falso o es verdadero? En este caso, el mito es falso. Galán, ese mito no funciona. Lo mejor es poner compresas calientes o consultar a un especialista. Si abuelito siempre me decía cuando estábamos trabajando así, que eso era muy bueno. No, pero usted que es el corcor, siga, siga. Abuelito, va a ver, va a ver. Le sale o por aquí o por detrás. Ay, galán. Ay, galán. Galán, yo no sé. Ay, siento un dolorcillo aquí. ¿Qué le puede salir por la boca o por detrás? Ay, galán. ¡Ah! ¡Ah, qué! ¡Qué necio! ¡Ah! 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 ¿Cómo haces, tío? Ya me siento un poquito mejor ya. Ve, ve. No, esto es muy bueno. Te echo un ratito más por aquello que te vaya para atrás. Ah. Sí, porque a veces se le va por detrás de uno y sale. Sí, sí. No, pero ya me siento mejor ya. Agua sigue trabajando. Está bien, usted no se preocupe. No, no, está bien. Eso ya.